Nos plajean las consignas, ¿no? El Ezequivo es nuestro, empiezan en los mercados de la gente humilde, ahí en Georgetown, entregan panfletos haciendo propaganda de que el Ezequivo les pertenece, ¿no? Entonces ellos están plagiando de alguna manera las consignas venezolanas que tienen que ver con el territorio venezolano del Ezequivo y comienzan a buscar de alguna manera hacer propaganda para buscar un punto unificador entre él y sus sectores opositores allá, porque es un gobierno muy denostado, no tienen una base legítima social y en este momento utilizan eso como un nacionalismo chauvinista. Amigos de Hablando Claro, nos reencontramos por acá para seguir generando mucha opinión pública, sobre todo con temas de interés para nuestro país que tienen una repercusión incluso internacional y vamos a presentar a nuestro invitado, se trata de Francisco González, internacionalista, amigo de la casa. ¿Cómo está? Hola, gracias por la invitación. Y muy entendedor, por cierto, del tema de los medios de comunicación en estos tiempos. No tanto como tú. Ah, no. Un honor para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias. Y bueno, este tema, ¿no? Vamos a conversar hablando acerca del tema del Ezequivo. Ok. Venezuela ha acudido ante la Corte Internacional de Justicia, pero no para la resolución del conflicto, sino ante esto que ha solicitado Guyana, ¿no? Que es detener este referéndum consultivo del día 3 de diciembre. Un poco colocar en contexto, profesor. Sí. Bueno, eso que anuncia es muy importante porque se trata de unas medidas preliminares que solicita el gobierno de Mohamed Irfan Ali, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, y se trata de detener sobre todo las preguntas 1, 3 y 5, que las declaran inconstitucionales y violatorias del territorio Ezequivo. Es lo que ellos argumentan de aquel lado, ¿no? Sin embargo, pues, se trata de un referéndum de índole popular, ¿sí? Que va a ser hecho aquí en Venezuela y que tiene que ver precisamente con la reivindicación histórica de que el Ezequivo es un territorio venezolano, según el principio de tipo City Juris, que viene desde 1777, ¿sí? ¿Hay precedentes de algo como esto? ¿Como esta intención de un gobierno, en este caso de Guyana, de tener una elección, un proceso tan interno y tan soberano como de un país? Sí, mira, así como en este momento, ¿no? Porque Venezuela está haciendo un llamado, ¿verdad?, a un referéndum a nivel nacional, pero que tiene repercusiones, tanto que esas preguntas que Guyana pretende que la Corte suspenda, por ejemplo, la pregunta 5, que habla del Estado Ezequivo, es muy importante porque esa pregunta 5 busca reivindicar ese territorio como venezolano, el principio de autis posidetis iuri, que va desde 1777, lo que era la Capitanía General de Venezuela, y a partir de la independencia, el 5 de julio de 1811, ese territorio va a ser parte de Venezuela, pero no como una herencia, es un proceso disruptivo de ruptura, es decir, Venezuela toma posesión del territorio porque ganamos la guerra de independencia con Bolívar a la cabeza. Y más adelante, en la historia constitucional venezolana, ese principio va a estar hilado en las distintas constituciones, va a ser parte del territorio y ahí está la mejor forma que nosotros vimos, como comprobatoria de que ese territorio es nuestro, Constitución de 1811, la Constitución de Agostura de 1819, y la más importante según esa época, la de 1821, que es la de Cúcuta, ahí Bolívar unifica Colombia, que es el proyecto original de Bolívar, de la unificación de la patria grande, lo que era el antiguo Virreinato Nueva Granada, Colombia actual, Capitanía General de Venezuela, Venezuela actual y parte de Ecuador, y lo que va a ser más adelante Bolivia y todo esto, ¿no? ¿Por qué Venezuela no debe acudir ante la Corte Internacional de Justicia para la resolución de esta controversia? Bueno, Michel, sobre eso y lo que nos ha dado, ves que venimos de un encuentro en Mérida, en Bailadores, Tobar, estuvimos en San Cristóbal, en distintos espacios, muy adentro, en pueblos adentros, ¿no? En San Antana, en Córdoba, en San Cristóbal, y lo que nos recogimos en esos espacios de debate y discusión fue el hecho de que hay corrientes que apoyan el sí estar ante la Corte, la jurisdicción de la Corte y otras que no. Y es bueno definir de qué trata cada una de esas tendencias, ¿no? Sí. Creo que lo que uno va recogiendo, nos pasó en un foro, por ejemplo, en el Salón de la Gobernación en Mérida, que aparecieron historiadores, ¿no?, quizás de la ULA, Mérida, conservadores, muy sabios ellos, ¿no?, pero que defendían de manera muy incisiva el hecho que estuviéramos en la jurisdicción de la Corte, ¿no? Y nos dimos cuenta que esa tendencia que tiene un rey gambre en ciertos sectores universitarios tiene que ver con que en principio o es que este grupo, bueno, hay un sector que puede ser iluso y puede pensar que podríamos ganar ante la Corte Internacional de Justicia, que son 15 magistrados, como está compuesta la Corte, ¿no? Y otro sector que parece que o ve el futuro o viaja en el tiempo o son brujos, no sé, el hecho es que son muy vehementes con el hecho de que estemos en la Corte, porque parece que tuvieran información que no tenemos el resto de los venezolanos. Es decir, parece que hubiese amañado un documento en el cual ya tienen una sentencia preestablecida donde quebrarían los intereses de la Nación y mostrar allí la posibilidad de que perdamos en ese espacio de la Corte por el hecho de que lo que está pidiendo de Guyana son dos cosas muy contundentes. Una tiene que ver con que el piso jurídico para dirimir la controversia sea el laudo arbitral de París de 1898, donde la perdimos. Aquella corte que se armó... Donde Venezuela no estuvo ni siquiera representado. No estuvimos representados. Y es la que trae discusión más adelante cuando sale el documento de Malé Prevost, que ya mucha gente lo conoce en los distintos espacios de discusión, donde él, bueno, dice que es una corte amañada, toda la representación que hubo internacional contra Venezuela, ¿verdad? Sobre todo Freddy de Martins, que era el árbitro ruso que estaba pagado por la corte inglesa. Bueno, entonces, ahora en este momento, ¿qué es lo que está haciendo Guyana y qué es lo que tenemos que ver nosotros los venezolanos? Y creo que la comunidad internacional. Guyana ha armado un estratagema de manera muy inteligente. ¿Qué es lo que hacen? Invisibilizan en distintos medios de comunicación ante su propia población, pero lo han dicho en la Asamblea General de la ONU, invisibilizan el Acuerdo de Ginebra, que es el que da las pautas para ir en paz a la resolución de las controversias, según el artículo 33 de la Carta de la ONU, que es el espíritu de esta controversia, pues, y el que aceptan ambas partes en el 66, ¿no? Ese Acuerdo 66 dejó sin efecto, y le pregunto, en términos legales, para ese debate, para centrarlo, dejó sin efecto aquel del laudo de París del año 1899. Totalmente, porque es un acuerdo nulo e írrito, el de aquella época en el que no tuvimos representación. El derecho, tanto en el derecho local como en el internacional, es progresivo, va hacia adelante, no es regresivo. Y mal pretende, porque este señor tiene un estratagema, con ciertos sectores internacionales, armar una controversia yéndose otra vez a ese laudo de 1899, que ya fue cosa juzgada en anterior. Entonces, ¿qué hacen? Invisibilizan aquel acuerdo y envían esta denuncia, ahora sí, denuncian a Venezuela ante la ONU, ¿verdad? Un proceso que viene de hace varios años, con Ban Ki-moon a la cabeza y después con Antonio Guterres. Y estos señores, en vez de haber remitido eso a los países, en este caso a Venezuela, que es uno de los países en controversia, ¿no? Porque está, sí, es un territorio que es venezolano, pues. Entonces, lo que hacen es que lo remiten directo, sin consultar a Presidencia de la República, en manos del presidente Nicolás Maduro, sino que lo remiten directamente a la Corte Internacional de Justicia. Ya en ese momento, tanto Ban Ki-moon como Antonio Guterres violan cartas de la ONU, se hacen un jaraquiri, violan la Constitución de la República Bolivariana, violan el Acuerdo de Ginebra y violan el derecho internacional público. Eso es la verdad. Todo lo demás que digan es pura carpintería, son telemáticas armatostes. Lo cierto es que es una trampa internacional gigantesca en la que nos están metiendo, que viene desde que se estaba haciendo el autoproclamado y esta tendencia que te estoy hablando, que aparece en Mérida y en otros estados, incluso en la ULA, aparece aquí en la ULA, en la Católica, de juristas, es la que está diciendo que es que hay que ir a la corte sí o sí. Y cuando salga la sentencia en tres o cuatro años en el futuro, esa sentencia es inapelable y la debemos acatar. Como que no hay ninguna otra forma de solucionar esto. Pero es bien interesante lo que dice. Y fíjense, a propósito de este contexto, vamos a presentarles a ustedes, porque es importante esto, fíjate. La vicepresidenta ejecutiva de la República, El Ciro Rodríguez, denunciaba que justamente el señor Bogdán Lurnan, nuevo juez de la Corte Internacional de Justicia, este señor que ahora integra la Corte Internacional de Justicia, resulta que él reconoció a Julio Borges, ustedes saben, profe de la justicia venezolana, como, entre comillas, canciller de ese imaginariato. Vamos a ver este material para ponernos en contexto. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela, también para la comunidad internacional. Lo tenemos. El presidente Nicolás Maduro me ha instruido presentar a la comunidad internacional graves evidencias. Como todos saben, el día... Bueno, ahí hemos observado este material, pero sin duda el tema de la denuncia que hace Venezuela, ¿no? Es decir, hay varios elementos. Ahora le pregunto, ¿usted cree que se han juntado, a partir de este contexto y de este momento, se han juntado sectores de extrema derecha, venezolanos, entre comillas, sectores o intereses de Estados Unidos, la ExxonMobil, se han... Digamos, hay una conflagración para, digamos, quitarle ese territorio a Venezuela. Claro, para responder eso, tenemos que ir a cómo está compuesta la Corte también, ¿no? Recordemos que son los 15 magistrados. Entre estos está el señor Romano, que es para nada imparcial, si más que todo cuando reconoce a Guaidó. Y también tiene que ver, Miche, lo hemos dicho constantemente, y qué bueno que ahora está apareciendo en espacios públicos, la denuncia de que la presidenta de la Corte trabajaba en el Departamento de Estado cuando el gobierno de Obama, 2008-2009, era asesora directa del gobierno de Obama. Entonces, una persona con semejante currículum, que hizo carrera, posterior es abogada, y después va a la Corte en este momento, es presidenta de la Corte, y la tendencia, según las decisiones anteriores, en las cuestiones preliminares, en las medidas preliminares, es que nada es de ganancia para Venezuela en las decisiones recientes. Dos decisiones, donde han sido 14 a 1. Es decir, no se augura una decisión favorable a la República Bolivariana de Venezuela dentro de la composición de la Corte, porque cinco magistrados de la Corte son de Europa Occidental, en las cuotapartes de distribución que se arman en la ONU, ¿no? Para ser juez de la Corte, ¿no? Para ser magistrado. Y la otra cuestión tiene que ver con un precedente recién, que le hemos dicho, que es la decisión en la cual Bolivia sí asume la jurisdicción de la Corte para dirimir el problema de la salida al mar. 2012-2018, Evo Morales y su canciller, Diego Pari, fueron a la Corte con Chile, y ellos asumieron la jurisdicción de la Corte. Cuando sale la sentencia de la Corte en el 2018, de los 15 magistrados, solo tres apoyaron la postura de Bolivia. Los otros 12 apoyaron la postura de Chile. Entonces, en esa situación... ¿Usted cree que las decisiones de esta Corte Internacional de Justicia son políticas y por razones ideológicas se toman? Porque si recordamos, la Bolivia de Evo Morales en ese momento. Claro, exacto. Y entonces, viendo todos estos precedentes, mira, no creo que va... no se augura una decisión favorable al país. Pues en esa situación... ¿Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son políticas las decisiones que se toman hoy? Claro, hay parte de eso, seguro que sí. Y lo que vemos ahora, con estas últimas decisiones, con respecto a Venezuela, se muestra... ¿Por qué hay tanta celeridad? 1898... Vamos a 1898-1999, cuando se da el tema de la Corte del Audo Arbitral de París. Sentenciaron en días, seis días, lo que podían haber hecho en meses, dos, tres meses. Ahora, con esa celeridad que están haciendo ahora las cosas, parece que tuvieran precocinado una sentencia express que puede salir en cualquier momento. Eso es lo que se vislumbra. Lo hemos venido denunciando constantemente, porque es lo que está pasando en la realidad, en lo fáctico, en lo concreto. Es decir, una corte que puede durar cinco, cuatro, cinco años para una decisión de esa, está actuando de una celeridad magistral. Entonces, es complicado esto. Ahora, y a la par de esto, el gobierno de Guyana ha entregado concesiones para la explotación y explotación de crudo en esta zona de gas. Sí, los bloques, los bloques de explotación en el mar territorial, no solamente en el tema de lo que es el mar en disputa, sino también en el mar territorial con fachada atlántica de Venezuela. Entonces, en ese, tenemos dos problemas allí. Es decir, porque hay que resolver lo continental, cómo queda el tema continental para ir luego al mar. Entonces, en este caso, si una cosa no se resuelve, mucho menos la otra. Y por eso, lo de las preguntas allí, ¿no?, que te hablan de esa situación también, ¿no?, en el referéndum. que ya tenemos el material. Vamos a presentar esto, el material, justamente la denuncia que hacía la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a presentarlo. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela, también para la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro me ha instruido presentar a la comunidad internacional graves evidencias. Como todos saben, el día 9 de noviembre de este año fue electo, entre otros miembros, para ser juez en la Corte Internacional de Justicia, el representante de Rumanía, Bogdan Lushan Auresko. Aquí está el resultado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se llevó a cabo la elección. Lo curioso es que este juez, siendo canciller rumano, se dirige a Julio Borges, reconociéndolo como canciller de Venezuela. Realmente una situación muy grave. Ya su país había reconocido a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela. Este extremismo de la ilegalidad internacional, donde una banda de criminales que ha robado los activos de Venezuela, que ha atentado contra el orden constitucional de Venezuela, que ha agredido de una forma terrible a nuestro pueblo, como una persona que hoy ocupa un puesto como juez ante la Corte Internacional de Justicia, puede de manera tan flagrante violentar la ley internacional y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una grosería, es una barbaridad, y esa es la razón, debe entender nuestro pueblo, esa es la razón de nuestra postura histórica. Bueno, ahí está justamente la vicepresidenta ejecutiva de la República de C. Rodríguez haciendo esta denuncia, ¿no? ¿Qué va a pasar después del 3 de diciembre? Se pregunta, ¿tú va a ver que Venezuela mantiene su posición de no acudir a esta Corte Internacional de Justicia? Claro, en principio es eso, mantener esa posición de la no jurisdicción de la Corte, ¿verdad? Y la otra cuestión tiene que ver con, y lo hemos recogido también en estos debates nacionales, la reedición de los mapas, Michelle, creo que es importante. El mapa de las rayas, el mapa de la zona en reclamación, es un mapa que afectó a la educación de nuestros jóvenes, nuestros universitarios, ¿por qué? Porque fuimos educados nuestra generación 80, 90, 70, desde los 60, ¿verdad? Cuando estaba Betancur y luego Leóni, si bien hubo una buena decisión con el tema de defender el Ezequivo en aquella época y el Acuerdo de Ginebra, luego tenían que haber hecho un mapa con el Ezequivo como fue el mapa originario bolivariano, con el Ezequivo completo, con la forma de rinoceronte y le ponen las rayas son en reclamación. Si vamos a los mapas guyaneses de la época, ellos ponen el mapa completo y esos mapas siguen hasta hoy y ahora cuando vamos a la pregunta 5, ¿verdad? El sí, del 3 de diciembre, en caso de que sea positiva, que la mayoría de los venezolanos digan que sí, resulta que hay que reeditar esos mapas inmediatamente y por esa sencilla razón Guyana actúa con tal virulencia y saca la luz pública y demanda ante la Corte de Nuevo y bueno, quiere que eliminen esas preguntas. Ahora, después del 3 de diciembre, ¿qué se puede esperar? O sea, ahorita hubo un referente, hubo el, digamos, el simulacro nacional de votación y la participación en interés fue importantísimo. Luego del 3 de diciembre y sobre esas tres preguntas, digamos que son cruciales, además que habla de la creación de un Estado, el Estado de Ezequivo, me entiendo de un tema jurídico importante, de reconocer a la población que se encuentra en este lugar. ¿Qué va a pasar después del día, después del 3 de diciembre se fortalece la posición de Venezuela? ¿Qué nuevos elementos se van a añadir? Mira, yo creo que en este caso Guyana con la virulencia que está actuando, lo bueno de esto es que Guyana a su población que la ha ido gestando una matriz informativa errática donde invisibilizan el acuerdo de Ginebra, entonces ahora se hizo evidente. Ellos mismos lo han hecho evidente, mordieron el peine, pues. La pregunta 5 lo que hace evidente es el principio de Otipos y de Tijuri. El principio de Otipos y de Tijuri lo que quiere decir lo que poseías, poseerás. Y así ha sido una constante en las constituciones, lo que poseías, poseerás. Entonces, ellos se dieron cuenta de eso, sacan con tal virulencia las preguntas, ellos hablan de las preguntas en los diarios guyaneses y ahora se hizo evidente y el guyanés común empieza a indagar pero ¿por qué? ¿Qué está reclamando Venezuela? La gente está muy desinformada en Guyana, no tienen el mismo nivel informativo que tenemos de este lado los venezolanos, ¿ves? Pero la gente comenzó a indagar y en esas indagaciones sacan cuenta y se dan cuenta que hay un reclamo histórico, que hay una situación donde ese territorio era venezolano y empiezan a ver el acuerdo de Ginebra, es decir, algo está pasando mal con la información en Guyana y ya la gente comenzó a darse cuenta de eso. Y el presidente Mohamed Irfan Ali bueno, de alguna manera por el simple hecho de actuar con tal virulencia cayó en esa trampa él mismo, se hizo un harakiri y ahora mostró las preguntas se hicieron públicas en la propia Guyana. Además, él plantea de que bueno, tiene sus socios o tiene la gente que lo va a apoyar o los equipos. claro, porque ellos acaban de venir y hoy, hoy, mientras estamos hablando ayer y hoy, él estaba en una base militar, ¿sí? que tienen ahí cerca del del Tamacuro, saludando a los soldados, saludando a la familia de los soldados, hicieron un festival ahí en el Esequibo reciente. Entonces, él ha buscado de alguna manera tratar de entronizar en un sector que tienen abandonado. ¿Usted cree que ellos quieren escalar el conflicto a un tema bélico? Y parece que sí, ellos, parece que sí. Es decir, están siendo ocupados por sectores militaristas, guerreristas y de hecho, hace días, cuando apenas se anuncia el referéndum, él llega a la zona de frontera y hablaba de que los militares al ejército se iba a defender ahora a su tierra, ¿no? Y hablan en inglés, ¿no? El Esequibo es nuestro. Nos plajean las consignas, ¿no? El Esequibo es nuestro. Empiezan a, en los mercados de la gente humilde, ahí en Georgetown, entregan panfletos haciendo propaganda de que el Esequibo les pertenece, ¿no? Entonces, ellos están plagiando de alguna manera las consignas venezolanas que tienen que ver con el territorio venezolano del Esequibo y comienzan a buscar de alguna manera hacer propaganda para buscar un punto unificador entre él y sus sectores opositores allá porque es un gobierno muy denostado, no tiene una base legítima social y en este momento utilizan eso como un nacionalismo chauvinista, ¿no? Es decir, en Guyana usted cree que no hay unidad de criterio en función de... Están buscando armarlo en este momento, justo, con un sector de la oposición de ellos allá. Entonces, lo que buscan a partir de ese momento y se reunieron con la embajada británica, estaba en el parlamento, ¿no? La embajada, un sector de representantes de la embajada de Estados Unidos. Entonces, la cosa se va poniendo como cada vez más virulenta del lado guyanés, ¿no? Sí. Usted, bueno, denuncia el tema, digamos, el incremento de esa diplomacia guerrerista de parte de Guyana. Sí. ¿Qué cree usted que debe hacer Venezuela luego de este referéndum y tomando en cuenta la situación? Mire, yo creo que el objetivo central de cada uno y cada uno de todos los venezolanos es que ese señor se siente de nuevo con el presidente Maduro. Es decir, volver al espíritu de diálogo, de negociación, de los buenos oficios que tiene y que ha tenido desde los años 60 el Acuerdo de Ginebra. Sí. El artículo 33, ahí está claramente. La resolución de las controversias, sobre todo territoriales, a través de la paz, ¿sí? A través de la paz y no de la otra que sería la guerra. Entonces, dentro de esas posibilidades están esas que ya se han ido utilizando y que el señor Antonio Guterres violentó cuando remite eso a la corte, ¿ves? Y la corte se hace una especie de autoproclamación de que si tienen jurisdicción. Está montando una paralela, ¿te das cuenta? Parecido a lo del 19 en eso, ¿no? Sí. Por eso le digo que entonces se podría esperar que esto se pueda resolver finalmente, al final, de tantos años. Tiene que haberse. Hay que recordar que hubo un laxo en el cual esto estuvo paralizado prácticamente. sí, en los años 80 con lo que fue el protocolo en España. Ajá. Entonces, ahora lo que se busca en este momento es volver al espíritu conciliador del diálogo. El presidente Maduro ha hablado de la diplomacia de paz, ha llamado constantemente al presidente Mohamed Fan Ali. La idea es que vuelvan a sentarse en ambas partes para negociar en conjunto y qué hacer con respecto a esa zona del territorio, pero también a la zona del mar, ¿no? Y los recursos que están allí, que es muy importante eso que hablabas. A mí me parece muy interesante porque hay varios, hablando de zonas delimitadas, conflictos o controversias territoriales, esta que usted plantea, que por cierto hay otra que es la de San Andrés con Colombia, ¿no? Claro, claro, la resolución. De Nicaragua con Colombia, que lo perdió Nicaragua, por cierto. Sí, sí, claro, pero venía desde el gobierno de Santos. Correcto. Sí, sí. Correcto. La corte. Es decir, uno pudiera, el caso de Bolivia, se pudiera pensar que la corte responde a intereses políticos. Y los Estados Unidos, vamos a Estados Unidos, Estados Unidos tuvo un problema similar con Nicaragua y no asumieron la jurisdicción cuando el gobierno de Donald Trump. Entonces, mal podemos nosotros asumir algo que, aparte, que desde los años 40, cuando Medina Angarita, no asumíamos la jurisdicción de la corte. Históricamente, Venezuela no ha asumido dicha jurisdicción. Y ahora, mal atrompada, sí, con una decisión unilateral y con presión y coacción de la misma corte, no podemos seguir, no aceptamos esa jurisdicción. Y la sentencia que salga no tiene efectos jurídicos sobre nosotros. Es decir, nosotros no vivimos bajo los preceptos de la Unión Europea. La pirámide de Kelsen, la pirámide de Kelsen, ¿verdad?, que hablan los juristas, allí la ley primigenia es la Constitución Nacional. Esa está por encima del resto. Y resoluciones, pactos, acuerdos que salgan en contra de la República Bolivariana de Venezuela no tienen ningún efecto jurídico. Pasó en el 18 y 19 por las resoluciones de la OEA. Y ahora igual. Esta posición, por cierto, digamos, es la que ha asumido Venezuela, pero con respecto a la Corte Internacional de Justicia, digamos, esta es la que debe permanecer independientemente, digamos, del tinte ideológico que pueda tener el gobierno en algún momento, el Estado venezolano. Es que... En algún momento ha habido otro gobierno en el pasado que ha ido buscado o ha intentado, y lo digo porque ahí todavía hay algunos sectores reaccionarios que plantean, digamos, que no, que debe ser la Corte, por ejemplo. Incluso hay algunos que han criticado que se haga un referéndum. Claro, porque yo creo que hay una molestia, Michel, de que el debate haga que el común del venezolano, una gente que busca formación en los debates, en los pueblos, las organizaciones sociales, los comunales, se informe y sepa de su propia historia. hay molestia de sectores académicos, especialistas que pretenden que la gente esté desinformada, siga ignorante de sus temas, de su propia historia, que sepa la historia no oficial, ¿verdad? La que nos ocultan y eso le molesta a las élites académicas del país en este momento, ¿ves? Hay una pugna por eso y han tomado esto como una especie de zona de guerra también, una zona prevélica, en la cual el hecho de estar en la Corte parece que fuese una aliada de estos sectores, ¿no? Mira lo que pasa, ¿no? Es como que la Corte es aliada de estos sectores para que Venezuela en un futuro de unos años o no sé, en tres meses, pierda y decir a futuro que eso fue culpa del bolivarianismo, de los chavistas, de los atrasados y de esas personas que regalaron el esequivo porque fue culpa de Chávez que dijo en el 2004, eso es lo que están diciendo y argumentando en este momento. Sin embargo, la mayoría del pueblo venezolano creo que va con la idea de participar y un debate positivo en unión de criterio, ¿no? No solamente el sector que está involucrado o identificado con el bolivarianismo, los sectores opositores. Hay distintos partidos que han expresado sus ideas, hemos visto universidades que han expresado sus ideas y están de acuerdo con ir al referéndum con distintas posiciones, es verdad, pero están de acuerdo con ir al referéndum, es decir, para reivindicar esa historia que está oculta, que está amañada, que nos han cercenado y que ahora aparece y florece a partir de una lógica que es la refrendaria en la Constitución que todos votamos en el 99. Entonces aparece la participación, ¿no? El derecho de participar, de debatir, ¿sí? Mire, vamos a, antes de cerrar, ya para ir cerrando, quiero ahorrar el tema de Argentina, ¿no? Sí. Un fenómeno, no sé si, y tenemos ahí un material, vamos con el material de mi ley, que era el video número 3, vamos primero con ese, si eso lo podemos tener. Vamos a presentar este material para que nos pongan en contexto de quién es el nuevo presidente, el presidente electo de Argentina que asume en los próximos días de diciembre, en los primeros días de diciembre, vamos a verlo. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así. Ah, sí, sí. ¿Viste la que está al lado, ¿no? Ajá. Traje a su... Ella vicepresidenta, ahora vicepresidenta porque ganaron, ¿no? Por cierto, ese tren lo está preparando, ese tren... Sí, ella ya estaba. ¿Qué pasa? Que él en sus declaraciones, mi ley, buscaba ocultar su verdadera intención, ¿no? Que es el desmantelamiento del Estado. Esta señora... A ver, lo dijo. Esta señora que le va a ser la vicepresidenta pronto, el 10 de diciembre, ella fue más sincera y en sus distintas locuciones hablaba abiertamente que admiraba a Donald Trump. ¿Quién está detrás de mi ley? Es la pregunta. Bueno, yo te lo comentaba hace rato, mi ley es un armatoste telemático a partir de la decadencia de los partidos neoliberales o liberales entre los que está el PRO de Macri y aparece este señor como una fabricación de la familia Mañeto que son los grupos del Clarín. La antipolítica. Sí, son los grupos telemáticos que arman este personaje que es telemático, no tiene historia política, es diputado de un partido de Alianza por Libertad, pero se declaran los anarcocapitalistas. Esta es una tendencia extrema que no cree en el Estado. Y ojo, hay que esperar a ver porque algunas cosas capaz que las hace, el dijo que iba a desmantelar el Banco Central. Sí, hay que esperar que lo haga, ¿no? Habla del tema de la privatización. Pero la señora Garro aquel video famoso está en una pizarra dice, eliminamos, salud, tal, la inversión. Entonces creen ciegamente en la mano invisible del mercado, ¿no? Adam Smith. Entonces son críticos al keynesianismo. Es una tendencia economicista de regionalismo abierto neoliberal, muy, muy ultrosa, ¿no? Me parece distinta a la de, no distinta a la de tan distinta, pero distinta a la del propio Bolsonaro. Para este parece más a la antipolítica. Mira, es similar, es similar porque es solo para poder entender que llega mi ley al poder y llega a Bolsonaro. Hay que ver todo el mapa completo, el marketing político, los asesores de marketing de Eduardo Bolsonaro. Y ahí va Bukele también, ¿no? Bukele, Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair, es parte de eso, era socio empresario de Steve Bannon, el asesor de Donald Trump. Y detrás de eso también está el señor Jaime Durán Barba, que es un asesor de marketing político que está detrás de Macri y le dice a Macri, júntate un poco, juega menos a Bullrich, viste que Bullrich era la de Macri, y jugaron y ahora bueno, entraron por el costado, pero va a ser difícil para Macri y Millet mantener esa unidad, ¿ves? Sí, además que por cierto, Patricia Bullrich, ahí, bueno, hablaba de lo que le podía tocar a Argentina si ganaba Millet, después vimos que se abrazaron, entonces, ahí pareciera una unidad que no es tan monolítica como alguien pudiera pensar. Quien está detrás de eso es Macri y detrás de Macri el grupo de Mañeto, los grupos telemáticos del Cradín y todos estos periodistas. El resto es que realmente eso pueda mandarse unidos, ¿no? Claro, porque la última instancia detrás de todos estos intereses es el trumpismo latinoamericano, ahí está Bolsonaro, ahí está el señor Novoa en Ecuador, ¿ves que ganó? Ahí está Lazo también, que acaba, este desastre que hizo hoy en Ecuador, ahí está, bueno, sí, el problema que tenemos ahorita con el avión de la Binotinto allí, con la dictadura del Perú, con la dictadura del Perú, eso es un gobierno telemático y ahí está Donald Trump tras bastidor y como el gran titiritero de toda esta maraña para su campaña política. Pero, ajá, este fenómeno, este señor aparece en la palestra porque uno lo llegó a ver y bueno, aparecía por allá un señor pintoresco, un pintado un poco, bueno, pero decía, bueno, este señor planteaba cosas locas y decía, este es un personaje pintoresco de esta campaña argentina, pero se dieron unos fenómenos, se dio un contexto político allí bien complejo también, no sé si crítica, autocrítica del movimiento de izquierda en Argentina. Pasa que también allí en Argentina tenemos que entender que las estructuras mílicas que se fabricaron, las policías, acuérdate que capital federal, nunca el kirchnerismo ganó allí, nunca ganaron y la policía es muy, hay policías fascistas, ¿no? Entonces, esas estructuras están allí, entonces, que llegue este señor, como habla, como expresa y seguramente va a venir una cacería de brujas, ya están hablando de votar gente. Habló de privatizar por la estatal, el canal, ahí por allí, ya lo están escribiendo, los periodistas, claro, han dicho, me va a que hacen trabajo. Hay amigos venezolanos que estuvieron, que trabajan en estas instituciones y están diciendo volverse, porque ya se habla de la persecución a venezolanos que trabajan en esas instituciones hace años, ni siquiera de ahorita, hace años, entonces, el tema de mi ley es un tema en el cual esas estructuras que están allí, que se han consolidado allí con Macri, ¿de acuerdo? Que Macri venía a un gobierno en el entreguismo que dio al FMI, pero también esas estructuras de persecución donde Patricia Bullrich era la ministra de seguridad, el caso del muchacho este que asesinaron en el sur y que no, ¿de acuerdo? Todas esas cosas que... Pero, 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 hay diferencias y ya la planteé acá, pero cuando hablan de derecha, digamos, este parece ser una derecha anárquica, la de mi ley, porque sabemos que, inclusive cuando hay preguntas, bueno, en aquel último debate entre Massa y mi ley, Massa le, bueno, lo enfrentaba y le decía, mire, usted no sabe lo que está hablando en términos, en materia económica, entonces, realmente, ¿cuál es la formación que tiene mi ley y esa diferencia entre derecha o derecha más extremista o derecha anárquica? Es decir, no pareciera ser la misma derecha. Claro, porque, a ver, si nos vamos al inicio de lo que es el macrismo, más sectores, más liberales, ¿verdad? Liberales clásicos, por decirlo, mi ley rompe con esa lógica, ¿ves? Para los grupos como mi ley, como Trump en Estados Unidos, los liberales al final, los más neoliberales, de alguna manera, son personas que los ven como marxistas, marxistas liberales, ¿ves que Trump le decía a Biden marxista liberal, bolchevique? Es decir, la extrema derecha es la extrema, la ultra, la ultra, la ultra, los ultra radicales, y para ellos, Macri, y ya empiezan a tener jaloneos, ¿ves? Porque un sector de Macri no quiere que desaparezca el Banco Central, por ejemplo, ya hay una interna entre el sector de Bursos. Habrá de la propuesta de la privatización. Privatizarla. Pareciera que es, ah, sí. Sí, que es la, es como la PDVSA de los argentinos. Sí, la PDVSA de la estatal. Sí, y Hacimientos Petrolíferos Argentinos. Entonces, fiscales, entonces, ¿qué pasa? Que esa situación del desmantelamiento del Estado ya lo vivieron los argentinos en los 90. En los 90 se vivieron esas situaciones. ¿Y qué llevó a eso? A la crisis estructural que generó, bueno, en los 2000, la aparición del kirchnerismo, pero toda esa hecatombe de cinco presidentes en menos de un mes, bueno, que salió de la rueda volando en helicóptero, ¿no? Es decir, lo que pinta la cuestión es que, cuidado, y viene una explosión en unos meses allí en Argentina con este silencio. Eso es la verdad, se puede prever una... Si él hace lo que dice que va a hacer, seguramente hay una explosión porque ya los sindicatos que tienen fuerza Ya han anunciado protestas. Ya, ahorita el mismo día, mientras asume el poder de Milet y esta señora, la pro-trumpista, su vicepresidenta, ya comienzan las protestas, ¿no? O sea, usted descarta que, a ver, Milet vaya a ser títere de Macri. Yo creo que más títere de Trump, más de Trump que de Macri, porque Macri era más liberal y Macri termina teniendo ciertos jaloneos con el trumpismo. El trumpismo es la extrema última y Milet está en esa extrema ultraderechista, ¿ves? Macri es un tipo conservador, pero es más de tendencia liberal, aunque terminó en la extrema derecha también, pero estos son peores. Ahora, estos fenómenos, por cierto, Bukele le hacía una, le respondía a presidente Petro, porque Petro fijó una posición, bueno, ha dicho, ha denunciado, que son sectores de extrema derecha, fascismo, lo que está llegando. ¿Cree que hay un viraje en América Latina? ¿Qué está pasando de estos sectores que están ganando terreno? Quizás uno podía o se preveía que iba a ser un poco más cerrada, gana Milet con 10 puntos, estamos hablando de 3 millones de votos y, oye, eso es bastante. Entonces, ¿qué está pasando? Perdió, también se hablaba de mucha expectativa de lo que podría ser la victoria del correísmo, ¿no? En Ecuador, no fue tal. Bueno, ya sabemos algunos experimentos que han ocurrido en América Latina. Yo recordaba a este señor que se vendió, por cierto, en cierta manera, guardando las grandes distancias, el señor este de Guatemala, si mal no recuerdo, que era un cómico, no sé ustedes, Morales, Jimmy Morales, creo que si mal recuerdo, fue un cómico como La Antipolítica también, Checharacero, Chévere, y resulta que el hombre terminó relacionado con grupos de narcotráfico. Claro, lo que pasa es que, a ver, los sectores conservadores de los partidos tradicionales en América Latina, y eso no es de ahorita, Michelle, ya venía a los 90, se han venido, han tenido sus etapas de desgaste, ¿no? En los años 90 se vio un aspecto bastante de falta de legitimidad de estos partidos, ¿no? Bueno, Venezuela lo vimos con los partidos de la que llamada Cuarta República, pero también estaba pasando en el Cono Sur, pasaba en Perú, entonces, ¿qué pasa? De ahí aparecen las izquierdas, ahí aparece el comandante Chávez, aparece esta dinámica en la región, ¿no? Algunos más adelante van a hablar del fin del ciclo progresista, pero no se trata de eso, sino de oleadas, de vaivenes, de circunstancias distintas, y cuando en este momento ves que gana Lula, ¿sí? Gana Lula, se retoma de alguna manera el ideal de integración con la CELAC, los BRICS, el apoyo de China, Rusia y todos estos países, y gana Petro allí con estas ideas, ¿no? con pagina, y Venezuela deja de tener ese, como ese asedio alrededor, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Justo en ese momento aparece esta lógica ultraderechista en Argentina, y vuelvo a lo que te decía anteriormente, la lógica de esto es el marketing político y buscar los sectores, sobre todo los jóvenes, las personas más desinformadas, información política, y armar todas estas campañas a través de esto, de los celulares, las redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, en Argentina utilizan mucho las redes sociales, y este señor Jaime Durán Barba, el gurú del tema del marketing político que está detrás del armatoste de todas estas campañas, ¿sí? Arman, al mismo tiempo, estas dinámicas que ya no son partidos tradicionales como eran los 90 que tenían sus sedes, ¿no? Como aquí en Venezuela la Acción Democrática, qué sé yo. Ahora lo que hacen es todo es en el celular, todo lo hacen en los celulares. Ahí también podemos contar Rodolfo Hernández, el colombiano, el colombiano, ¿no? Ese ejemplo es buenísimo. A pesar de que, digamos, hay la diferencia, ya un señor más mayor, aquí vemos este fenómeno con Bolsonaro, Bukele, este señor por allá, pero digamos, no estamos hablando de la derecha clásica, estamos hablando de otro, ya no es ni siquiera... Otro sector distinto, no es la derecha liberal de la que hablábamos, sino de sectores extremistas que utilizan ahora sí las redes sociales, utilizan estas nuevas artilugios telemáticos de los celulares y todo esto que no estaba en los 90, ¿no? En los 90 no existía, la internet era muy precaria, era para un sector militar. Ahora que mucha gente tiene internet en Buenos Aires, tú vas a Buenos Aires y te monta interconectado, lo ves en el subte, en el metro de allá, la gente vive pegada, los jóvenes al celular, como adictos al celular, y en esa lógica de la adicción a lo telemático, bueno, aparecen estos grupos oportunistas de extrema derecha que no necesitan ya pagar tarimas ni nada de eso, solo son campañas de marketing. De marketing, es decir, estamos llegando al fin de las ideologías o de la antipolítica o... Sí, eso le pregunto, es eso, o sea, ¿cuáles son los retos que tiene la izquierda? Difíciles, difíciles, porque la izquierda tiene que convencer desde el trabajo, desde el trabajo, ¿no? Entonces desde el trabajo implica ir a la gente del tú a tú, ¿no? La formación política, lo decía Perón allá en Argentina, la cultura política, y eso se ha obviado, la gente recurre a lo inmediato, a la solución rápida, ¿no? Entonces también el desgaste de la política tradicional, ¿verdad? De los políticos también busca que renueven, ¿no? Hay que también entrarle a las redes sociales, sí o sí, hay que manejar las redes sociales para poder informarse, ¿sí? Porque la gente recurre a las redes para el consumismo rápido, ¿no? Desde ya no buscan, por ejemplo, leerte el Acuerdo de Ginebra o la historia del desequivo, sino a ver el TikTok de lo que dice no sé quién sobre eso, ¿no? Entonces es complicado ahora cómo se maneja eso, ¿no? La información de las píldoras, ¿no? De los telemáticos, la inmediatez, la inmediatez telemática, ¿no? Es una locura. Actualmente, bueno, habla del liberalismo, ¿no? ¿No es capitalismo y socialismo, digamos, se ha estratificado un poco más? Claro, y ahora más se habla también de los temas geopolíticos, ¿no? Más la geopolítica internacional, ¿no? Los grupos en Puzna, los bloques en Puzna, China, que en pocos años ha logrado ser ya un país emergente, un país potencia, la segunda potencia mundial, quizás, Rusia reemergiendo, ¿no? Después de la hecatombe de la URSS, y ahora, bueno, estos bloques regionales, si bien la Europa está muy golpeada, pero está ahí con la guerra que tienen y América Latina, que venimos de una unificación continental con el bolivarianismo a partir de la llegada de Chávez al poder, Lula, Evo, Kirchner, Lugo, y ahora, y después, ciertos problemas con respecto a lo organizativo de eso y este resurgir actual. Por eso es que también la extrema derecha aprende y reaparecen estos grupos. Bueno, mi ley está ahí, ¿sí? Y seguramente, bueno, Novoa, allí en Ecuador, y casi que le dan un golpe a Lula allí cuando apenas llega al poder. Hay que ver ahí cuál va a ser el desarrollo porque, bueno, Bolsonaro salió y a nivel de resultados, si vemos la pandemia, lo de Estados Unidos con el tema de la pandemia fue increíble. Claro. Lo de Colombia. Claro. Lo de Brasil. Sí. ¿No? Bueno, en Estados Unidos vemos esa polarización interna fuerte donde dos señores seniles, exceptuagenarios, ochentosos, no sé ni qué edad tienen ya, pero se van a pelear, se van a disputar la presidencia de Estados Unidos otra vez, el señor Biden y el señor Donald Trump posiblemente, aunque esté preso inclusive, pero va a pelear eso, ¿no? ¿Cuál cree usted o cuál sería mejor para los intereses de América Latina? Mira, a veces hay que dejar las cosas como están. Porque uno dice, bueno, uno pensaba que Obama podía revolucionar, ¿no? La cosa y no fue tal. Pero a veces hay que dejar las cosas como están. Inventar estos saltos al vacío, como mi ley. Es mejor lo que está que lo que no sabe. Los barrentinos quizá no saben lo que les viene, lo que eligieron. Es posible. Un problema grande, ¿no? Sí, de formación política, ¿ves? Es clave eso. Es decir, no todo ve esto que vemos nosotros, Michel, lamentablemente, ¿no? Están despolitizados, despolitizados. Sí, hay algo de eso, pero están muy pegados a las redes y las redes te politizan en función de los intereses de esos grupos oportunistas, ¿no? Sí. Entonces, la formación política es clave en esto, La gente se mete, chamos, adolescentes, se meten y ya saben quién es mi ley. Es correcto. Y ven ahí. Es increíble. Busquen ahí. Busquen ahí. Lo mismo. Sí, ve que mi ley tiene los ojos claros, entonces el tipo es rockero. ¡Vamos! Y sale loco ahí con una motosierra. Y es rockero, le gusta el rock, que son las identificaciones de los argentinos, le gusta el rock and roll, el fútbol, él fue futbolista, ¿no? Sí. Entonces, es universitario, es profesor, eso es un valor de los argentinos, de los porteños. Entonces, utilizan esos valores para ponerlos en el marketing político, ¿ves? Y cooptan muchos jóvenes, sí. Bueno, amigo, Francisco González, muchas gracias. A usted. Hablando, claro, por aquí, por este su espacio, bueno, esperamos que haya sido, bueno, de su agrado, temas importantes, el tema del esequivo, sin duda, de vital importancia, pensando en el día 3 de diciembre, su invitación para votar el día 3 de diciembre, su invitación a votar. Sí, bueno, este, nada, por la conciencia nacional, por la formación internacional, por el tema del esequivo, ¿verdad? Que es un territorio desde el principio de tipo 7 yuris, lo que poseías, poseerás, el esequivo es nuestro, no como una consigna, sino como una razón histórica, jurídica y política. Así es. Bueno, nos vemos, hablando, claro, ya saben, a votar el día 3 de diciembre. Chau.